Secretario General de Gobierno Alejandro Leal Tobías pues acudió, se dio cita en el Congreso del Estado. El Secretario General de Gobierno del Estado Alejandro Leal Tobías compareció ante las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación que preside la diputada Beatriz Benavente Rodríguez en el marco de la glosa del quinto informe de gobierno con todas las medidas en interés determinadas por las autoridades en el patio central del edificio Presidente Juárez. El funcionario lamentó la poca acción de la Fiscalía General de la República en el combate a delitos federales de su jurisdicción que generan consecuencias en el índice delictivo local. La indiferencia de los presidentes municipales para atender la alerta de género y garantizó la gobernabilidad en el proceso electoral en marcha. Ante los diferentes cuestionamientos que le hicieron sobre los feminicidios Leal Tobías expuso que San Luis fue de los primeros estados en que todas las muertes de mujeres se clasificaron como feminicidio. Por eso tenían más casos registrados De 2015 a la fecha se han registrado 131 feminicidios 14 en 2015, 11 en 2016, 21 en 2017, 26 en 2018, 28 en 2019 y 21 en lo que va del 2020. La mayor parte originados en problemas intrafamiliares y más del 90% judicializados destacó que hay casos relacionados al crimen organizado. La violencia doméstica en tiempos de pandemia creció un 16%. La Fiscalía General de la República no ataca los delitos de tráfico de persona controlando de armas, narcotráfico, robo de combustible, etc. Lo que genera problemas locales, movilización y gasto. Además, hay contaminación interna de policías de todos los niveles por amenazas o por dinero y eso complica atacar la delincuencia organizada. Dijo que el estado trabaja en mantener el control de las carreteras para evitar que los delincuentes se apropien de ellas y además hay detenciones de objetivos criminales lo que va a generar problemas en los penales potosinos al grado que el estado podría perder el control. Por ello, se deben enviar a centros federales. Sobre el proceso electoral 2020-2021, el secretario Alejandro Leal dijo que corresponde al CEPAC, la organización y el gobierno garantizar la gobernabilidad. Recordó que en 2018 hubo serios problemas en las elecciones municipales. Incluso se dieron reuniones con candidatos ganadores y perdedores en la Huasteca que llegaron con gente armada proveniente de otros estados, la cual se quedó a delinquir en esos municipios. Nosotros coayudaremos con la autoridad electoral para tener un proceso en paz y que las diferencias se resuelvan en las urnas el primer domingo de junio del próximo año. Puntualizó el secretario que las estadísticas de homicidios dolorosos se incrementa porque incluyen, por ejemplo, 48 personas ejecutadas en Zacatecas, pero sus cuerpos son dejados en San Luis, lo mismo que cadáveres de Guanajuato, Veracruz y Tamaulipas. Además, los carteles de Jalisco, Norte y Noroeste se pelean la plaza y ejecutan a hombres y mujeres jóvenes que primero hicieron consumidores y luego vendedores. Para Noticieros Anispotos y Julieta Sarasúa